Partiendo imágenes de Custom Art, que se está llevando a cabo hoy, hoy domingo, si se pueden acercar si quieren ahí en Tecnópolis, esta séptima edición de Custom Art. Una gran muestra, un movimiento que les cuento un poquito, renace de las subculturas estadounidenses de los 50 y los 60. Y como vemos ahí, se compone de vehículos, motos, hasta arte plástica, pasando por peinados, música, moda, un movimiento artístico que se lleva a cabo alrededor del mundo. Incluye, bueno, autos, bikes, fotógrafos, libros, merchandising, artistas de tatuaje, pinscrimping, custom graphics, nacionales, internacionales. Bueno, la verdad que una movida bastante interesante, ¿eh? Tecnópolis Custom Art 2016, impardible. Y seguimos con nuestros...